Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo he entregado a mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, para poder entender a Dios, hay que tener una actitud básica, sencillez de corazón. Para poder entablar una relación con Él, hay que ser una persona sencilla. No quiere decir ignorante, no quiere decir desleída, descreída, o minimizarse uno. Sino que con sencillez es más fácil entender a Dios. Porque Dios habla difícil, pero también habla sencillo. La grandeza de Dios y de nuestra fe católica es que puede ser sumamente elaborada. Tenemos un santo Tomás, un san Agustín, un san Buenaventura, grandes filósofos, grandes teólogos, que han escrito cosas complicadas, digamos, enredadas, si quieres. Pero también un panadero, un ama de casa, algún trabajador, un agricultor. La fe es para todos. Porque el amor es para todos. Pero para vivir en el amor, para poder dejarse amar y amar, uno tiene que ser sencillo. Lo primero, sencillez de corazón. Pero otra cosa que me gusta de este Evangelio, que aquí sí nos vamos a enredar un poquito, entonces presten atención. ¿Cómo sabemos que Dios es uno y trino? Tú puedes tener muchos datos de las personas. Puedes convivir muchas horas con estas personas. Podrás conversar mucho tiempo con estas personas. Pero si la persona no baja, digamos, la guardia y se da a conocer, no conoces a la persona. De Dios conocemos sus obras, conocemos muchas cosas. Muchas personas nos han hablado de él, son los profetas. Pero si Dios no baja la guardia y se muestra, no conocemos quién es él. Este acto de mostrarse, de bajar la guardia por parte de Dios se llama revelación. Dios se revela, Dios se muestra. Ya desde el Antiguo Testamento se va revelando como un Dios de amor y el culmen, digamos, el punto máximo de su revelación es Jesucristo. Es Jesucristo. El momento de la encarnación y la vida de Cristo. Ahí es el culmen de la revelación donde Dios se revela totalmente como un ser de amor que ama tanto al hombre que da a su hijo para que pague por el hombre. En ese momento descubrimos, ya se venía diciendo, pero desde la misma boca de Dios, Jesucristo es Dios, descubrimos que Dios es uno y trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que Dios es uno y trino? Porque Cristo nos lo dice. Hay un Padre del cual yo soy el Hijo y enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo. Esto es uno de esos pasajes donde se nos muestra la Trinidad. Donde se ve que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y un dato a tener en cuenta. Ahí se muestra que el Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Y esta relación de amor es el Espíritu Santo. Sabemos que Dios es amor porque Dios es trino. Porque hay una comunidad de amor. Es Dios que esa comunidad de amor la comparte con nosotros. Solo quería darte ese dato curioso para que lo tengas en cuenta. Cuídate mucho. Que Dios te engano.